Bueno, once con cincuenta y uno estoy conversando con Mauricio Mulder y con Fernando Tuesta sobre fútbol y prometo un repechaje la próxima semana. Bueno, Mauricio, te están diciendo en Twitter que por favor no nos engañes. ¿En qué? Que a los jugadores de la Sport Boys no les pagaban y que por eso muchos se tuvieron que ir. Nosotros tenemos deudas de ex jugadores. Sí. Sí, hay deudas de ex jugadores pactadas por directivas anteriores que tenemos que pagar con la agregación, sin duda, pero la planilla actual la tenemos al día. Y jugadores juveniles han... Son titulares ahora. Son titulares en estas dos fechas. La última ya entraron a llegar los titulares porque, como te digo, pedían que nosotros hiciéramos una garantía bancaria y lo único que nosotros tenemos es un local en el Callao que no es suficiente. O sea, si liquidasen al Boys, se pelan nuestros acreedores porque no tienen de dónde cobrar. No hay, no hay, o sea... O sea, ustedes son realmente pobres. Somos un equipo pobre. Ahora, como todo equipo de barrio que se funda y que no ha tenido, este, nosotros tenemos, este, seis campeonatos, este, la alianza ya tiene como dieciocho, la U tiene... Sí, claro. Pero para nosotros ha sido siempre, digamos, una pasión porque está enraizado regionalmente en el Callao. ¿Qué guste Cinchas por Boys? Porque me gusta, pues, o sea... ¿Te gusta? Uno nunca sabe por qué Cinchas un equipo, lo ve jugar y dice ya soy, y además, la pasión que te despierta no es racional como la que tú me acabas de decir en el sentido, no, como no pagan a sus jugadores, ya no soy hincha. No, es una cosa inexplicable, es cultural, va de generación en generación, y además, este, eh, tiene que ver con la historia del club, tiene que ver con el hecho de que discutes eso con tus demás amigos. Claro, pero en una palabra, pudo ser hincha de alianza o pudo ser hincha de la U. ¿Qué eligió al Boys? Porque, porque el año sesenta y seis, cuando yo veo a este equipo que, que era, estaba a punto de campeonar con Párraga, con Milera, con, este, Muñante, con Rivero, jugadores de primera, pero que les dio una enfermedad a la mayoría de ellos y quedaron subcampeones de la U en el año sesenta y seis, a mí me dio bronca, pues, o sea, el Boys tenía que haber campeonado. Ah. Y entonces yo dije, yo soy del Boys, ¿no? Tenía. ¿Usted aporta al Boys? Claro, yo soy socio del Boys. Yo soy socio hace muchos años. ¿Cuánto es el aporte de un socio? Veinte soles mensuales. No, pues, ya ves, es que eso no es ser hincha. Así es, pues, no, pero ese es el aporte del, del, yo no el mío, ¿no? Yo doy mucho más, yo doy cien, cien, ciento cincuenta soles mensuales más o menos. No, dele más, pues. Bueno, no tengo más plata tampoco, ¿ah? Es el mito de que, o sea, no me lleve la plata, por favor. Muy bien, ya, entonces, veinte soles, ya realmente. Eso es el de los hinchas. De los hinchas. Ahora, la mayoría de los hinchas, eso también es una realidad de la alianza de la U, no son socios. Claro, eso quiero llegar, alianza Lima, el Perú más uno, más dos. Yo pago más. ¿Cuánto paga usted a su equipo? Diez dólares. Dios. Es que así son. Diez dólares. Es increíble, pero es así, pero además, el número de socios, el número de socios. O sea, usted paga diez dólares mensuales. No, pero tiene que ser como más. No tenemos ninguna. Pero de más plata. No, digamos, ¿cuál es, cuál es el pago mensual de la asociación? Diez dólares. Diez dólares. Pero además, claro, ¿qué qué cosa te da como beneficio, como como club? No, en realidad, nada. No, nada. Simplemente quieres contribuir a solo querer la camiseta. Ya, pero no le están pidiendo mucho a los jugadores, Fernando, que jueguen por la camiseta. No, es que no jueguen por la camiseta. Hoy día Montaño se ha ido de la alianza. Sí, pues, hay una oferta del Vallejo que le va a pagar. Y que le va a pagar, ha dicho eso. Seguro. Y, y. Claro, ellos no juegan por la camiseta, juegan con sueldo, son profesionales. Pero bueno, tienen que, de algo tienen que vivir. Antes. No, por ahí estuve con el voz. Dicho que juegan por la camiseta, ¿no? No, o sea, digo, no, es que a veces le piden a los jugadores, no, espérate un mes. Eso ya ve que eso sí se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar. Sí. Está de acuerdo, ¿verdad? Pero por supuesto que no. A los jugadores les deben y a los trabajadores del club. Claro. En el caso de la alianza hace siete meses. Claro. Hacen hoy a común en el estadio. Bueno, los han sacado, ¿no? En general, una responsabilidad, no hablo del caso de nuevo, es en la alianza, evidentemente las dirigencias. Ajá. Yo no puedo hablar en términos plural cuando Mauricio dice nosotros debemos o no debemos. Nosotros, y yo como socio, no sabemos cuánto debemos. Y en realidad, muchos jugadores se les debe, no los jugadores que están jugando ahora, exjugadores. Es jugadores. Es el colmo que no sepan ni cuánto deben. No, no, es que yo no te hablo como dirigente, pues. No, nosotros yo no te hablo como dirigente. Ahí hay dos dirigencias que se disputan. No, no, en el caso de la alianza. ¿Por qué? En la alianza hay una objeción a que Alarcón siga. Sí, pero Alarcón sigue a su casa, ¿o no? No, no solamente él, ¿no? Hay varios dirigencias, pero el tema no es, tiene que irse a su casa. En principio, con el decreto de urgencia, esto va a cambiar. Pero hay una preocupación, por ejemplo, no, pero hay una preocupación en el caso de la alianza, porque dentro de los acreedores, por ejemplo, hay esta empresa Pegaso, en donde se dicen algunos que por ahí ingresarán algunos dirigentes actuales de clubes, es decir, un poco burlando la ley, ¿no? La norma, ¿no? Fernando, te doy la misma pregunta que le hice a Mauricio, ¿por qué? ¿Eres hincha de la alianza? ¿Pudiste elegir la U? ¿Pudiste elegir el Foy Voice? ¿Pudiste elegir? Ninguna posibilidad de elegir otro. A ver, ninguna. No sé, pero dame una explicación, pues, filosófica. Se nace como bien. Porque él tiene muchísima razón. Te enoja de. Tiene muchísima razón. Yo vi por primera vez, no pasaban el fútbol de manera directa. No, por favor. Iba al estadio. Iba al estadio. Iba al estadio. Iba al estadio nacional y vi el primer equipo de la alianza, ella también por el año sesenta y seis y me pareció extraordinario. Pero metían goles, ¿no? Claro, sí, metíamos goles. Ah, no, no fue. Papá cambia. Papá cambia. Muy bien. No, no, no. Grandes jugadores, grandes jugadores. Oye, ganar un partido de Copa Libertadores ante el Nacional de Uruguay, tú dices que es una vergüenza. Sí, tenía nueve jugadores por Mauricio. No, jugador de los noventa minutos. Pero. Eso es parte del fútbol. No, no, yo quiero que ganen por diez goles. ¿Por diez goles? En el en el fútbol peruano, estoy bromeando. El sindicato Indeco, esto es una pregunta muy interesante, dice que la psicóloga Pilar Sordo, yo no la he escuchado, pero ha dicho esto, que el hombre solo es fiel, solo es fiel a su equipo de fútbol. No se cambia, no se cambia. Ahora, tú tienes que entender una lógica del fútbol con la política y la masculinidad. O sea, el hombre es de Marte, ¿no dicen? El hombre va más hacia... Sí, la mujer es de Marte. El fútbol es como la guerra, la política es como la guerra. Por eso es que las mujeres que hacen fútbol y que hacen política son minoría, o sea, no son la mayoría, no son... O sea, es mucho más masculino el tema y hay un desborde de hasta de machismo, de testosteronas y de insultos y de gritos en el estadio que uno se siente ahí. O sea, hay una particularidad, es mundial este tema. Sí, claro, no, no, yo lo sé. Hay una cierta particularidad. Además, disculpenme, pero ustedes los hombres cuando ven el partido de fútbol se vuelven casi... Uno se vuelve irracional. Totalmente. Totalmente. Comenta a mí, me gusta que es una cierre contrapasional. Totalmente, y además puede pasar un... Y siguen ahí pegados al televisor como... Ah, no, pero yo le digo a mi señora, yo estoy viendo el fútbol y a veces se para y me habla cualquier cosa delante de la pantalla y entonces yo voy a por... No puede... Para que eso no ocurre que voy al estadio. Claro, claro, claro. Yo voy al estadio, pero no sé si me voy al estadio. Cuando están viendo un partido, todos, todos los hombres, los redactores se han paralizado y están viendo la... y por supuesto nadie mete gol, ¿no? Yo digo, ¿para qué ven ese partido? Pero es que si la diferencia, por ejemplo, entre el fútbol y otro deporte, puede terminar 0-0 y ser un buen partido. Pero eso es... Eso puede ser impensable en algunos deportes, por ejemplo. Pero eso es como tener sexo sin orgasmo, pues. Probablemente. No, no. Pero fueron buenos preliminares. Un buen desempeño. Dicen que el gol no es el orgasmo del... Sí, sí, sí. Ya, entonces... La explosión. No, claro. Siempre la explosión. Tiene que haber un gol o no, por eso hoy día ha sido... Sí, por eso pues tiene que haber un gol o no, por eso tenemos tres puntos. Pero ustedes se contentan con un descentralizado sin goles. ¿Qué te ha dicho? Ay, yo he visto partidos que tan aburridos, Dios mío. Atlético Suyana, es Atlético Suyana, ¿no? Con Deportivo Huancayo, que a veces no... Ya no, es de mi equipo. Tú eres hinchas de por Huancayo. No, yo ya hay ningún partido del Perú. Partido. Y tampoco... No hay ningún partido. O sea, de menos saliendo tampoco. A ver, entonces, ¿ustedes creen que el verdadero hincha como ustedes, en las buenas y en las malas, y que eso se va a solucionar? Se tiene que solucionar. Mira, el Colo-Colo de Chile, el equipo más popular de Chile, hasta que no lo compró el grupo Piñera, que es el más rico de Chile, no se levantó y estaba de claro en quiebra. O sea, como él señaló, el Racing también. O sea, el River, teniendo todos los recursos económicos que tiene, está jugando en segunda porque bajó, y así son las circunstancias. Y la gente va a ver al River. En el Perú, la Universidad San Martín, mi amigo y compañero, Chan, se puede molestar con eso, pero campeonó tres veces en los últimos ocho años, pero no tiene un solo hincha. La muela, la muela. La muela. En cambio, el municipal... No va a tener hincha. No tiene hincha. No tiene hincha. Sí, pero dime uno, a ver, que levante la mano alguien y decir, no hay hincha de la San Martín, no hay. Ni chan. Ni chan. Ni chan. Por eso es que a él le interesó un pepino y dijo, me voy. Tú crees que si el presidente de la UO, de la Alianza, hubiese dicho, ya, me retiro el fútbol, oye, olvídate pues. No, no, no. Lo hinchaba. Exacto. Pero ahí no pasó nada, ¿no? Porque es porque... Hay una situación distinta de reclamiento. O sea, no es solamente un tema empresarial. Váyanse todos y vengan aquí la Coca-Cola, el otro de los terapéuticos y pongan su equipo. No es así. Y ahí entonces, se acabó el tiempo, el pitazo final. Burga, ¿se tiene que ir o no? Yo siempre lo he dicho. Yo creo que ya él ya cumplió a ser ratazazo su ciclo, ¿no? Hernando, ¿se tiene que ir o no? Tiene que hacerlo, además, porque sí cumplió en algo que no debería cumplir, que es decir, esta situación de fútbol peruano. No, lamentablemente, él es uno de los grandes responsables, ¿no? Muy bien. Y respuestas cortitas. Sí o no, el fútbol es informal en el Perú porque aquí aceptamos informalidad, porque no aceptamos una contabilidad de deudas, porque ni siquiera saben cuánto deben, porque hay jugadores que pueden jugar sin estar en planilla. ¿Es el fútbol el reflejo de lo que pasa en el Perú? En parte. Arrastramos la informalidad de tantos años y de que los peruanos no somos informales, pero yo creo que ya se está empezando a poner orden, ¿no? Se está poniendo... Sí. Esperemos. Bueno, entonces, la próxima semana, o no sé, en dos, si no se soluciona, los invito de nuevo para hablar de fútbol. ¿Y si se soluciona qué? No creo, no creo que se solucione. Bueno, yo no, yo, a ver, fuera de bromas, espero que se solucione. En dos semanas, no. En dos meses. En dos meses, no. En dos meses venimos de nuevo. Pero, no es bromas, yo sí espero que se solucione toda esta crisis, porque mal haríamos en desaparecer el descentralizado, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? ¿Y si soy hincha? No puedo revelar de quién. Del Barça, ya dijiste. No, pues del Perú no puedo revelar, porque si no, acá en Twitter me van a linchar, entonces uno tiene que siempre permanecer el perfil neutral. Bueno, estimado señor Tuesta, lo felicito por el triunfo de Alianza Lima. Muchas gracias. Paga y la luz, pues, ¿no? Sí, vamos a pagar. Con lo del partido, ahora vamos a pagar la luz. Paga y el partido. Y el agua. Y el agua. Bueno, ya, el congresista Mauricio me ha dicho que no tengo que utilizar la palabra vergüenza. ¿Qué tal masoquismo, congresista Mulder? Lo felicito. Espero que el scoreboy suba y que vaya a primera. El sufrimiento es parte de él. Es parte, ¿no? Viene con esto. Es parte. Bueno, hinchas, muchas gracias. Gracias, congresista Mulder. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Congresista y analista y todos los peruanos preocupados por el fútbol. Así que me voy a una pausa y regresamos. Bueno, de verdad me quejo porque aquí Mauricio Mulder y Fernando, tú esa, han dicho, acá vemos varias mujeres en este programa, en la producción, las mujeres no sabemos hacer nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo ha sido? No sabes de fútbol. No, claro. ¿Qué sabemos? Tú ves mucho fútbol pero no entiendes nada. Yo veo y no entiendo. Bueno, en el siguiente capítulo de nuestra discusión hablaremos de qué cosas hacemos las mujeres. Para empezar, apreciamos la belleza de todos los jugadores. Claro, para empezar, uno, el primer punto, y el segundo sabemos de jugadas, quién es un alquero, quién es malo, quién es un buen delantero, todo. Sí sabemos. Muy bien. Sí sabemos. Bueno, muchas gracias, caballeros. Ha sido un placer conversar con ustedes. Gracias. Nos vamos, señores. Los dejamos con la programación especial de Canal N. Y si usted es hincha de su equipo, pague algo, pues, ¿no? Tampoco le pida muchas cosas y ni siquiera le da un sol. Nos vemos mañana. Chao. Nuevos planes Smart Popal, de Claro. Corrección, Lindley. Gana un año sabático con Scotiabank. Chevrolet Sony, el auto de los que saben a dónde van.